Villahermosa, Tabasco, 20 de mayo. Por más que quiera, el candidato de la coalición Compromiso por México, Jesús Alí de la Torre, no se puede deslindar del gobernador Andrés Granier Melo, porque el mandatario es quien está financiando su campaña y entre ellos se tapan todas sus corruptelas, afirmó el abanderado de la izquierda tabasqueña, Arturo Núñez Jiménez. Dijo que eso pasó hace seis años, cuando Manuel Andrade era el gobernador del estado y Granier aspiraba a sucederlo. Se decía que el hoy mandatario no formaba parte de ninguno de los grupos en el poder, sino que era un candidato ciudadano y que quería llegar al gobierno sin compromisos y ataduras, pero como le pagó la campaña dejó todas sus promesas en el camino. Hoy, si es de los mismos no hay cambio, a Jesús Alí le está pagando la campaña Andrés Granier y se va a repetir la historia, advirtió Arturo Núñez, en presencia del candidato a diputado plurinominal por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco y dirigente estatal del CITEP, Roger Arias García y el exsecretario de Salud, Jaime Mier y Terán Suárez. Durante una cena organizada por esa organización sindical magisterial, aseguró que su contrincante postulado por el PRI, FEM y PANAL no representa un tiempo nuevo, sino a los intereses creados que han llevado a la debacle a Tabasco, por lo que el cambio verdadero solo puede venir de la izquierda. El abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco advirtió que el gobierno y su partido están recurriendo a las marrullerías de siempre, como la compra del voto en comunidades del Estado, con el propósito de robarse la elección del primero de julio, por ello llamó a la ciudadanía a que no venda su dignidad por una despensa o dinero. Convocó a los maestros del CITEP y a los ciudadanos en general a que se organicen para defender el voto durante la jornada electoral, cuando se realice el escrutinio y cómputo de los votos, a la hora del traslado de los paquetes electorales de las casillas a los consejeros distritales y durante todo el tiempo que dure este proceso.